Acabamos de capturar a dos jefes paramilitares colombianos en la región del Tigre, Estado de Anzuategui, y estamos en este momento en el desarrollo de una OLP especial, una operación de liberación y protección del pueblo en el Estado de Anzuategui, buscando y capturando toda la banda criminal que habían articulado en el Estado de Anzuategui, en la zona del sur de Anzuategui, en la meseta de Guanipa, zona cariña, caribe, donde hay un centro de la cultura caribe, venezolana todavía, y la lengua caribe original se habla, allí en el Estado de Anzuategui, este grupo que ya veníamos siguiendo de hace dos semanas. Quiero agradecer la cooperación de todas las autoridades colombianas, de la Policía Nacional Colombiana, del gobierno de Colombia, del presidente Santos, porque en la coordinación efectiva entre nuestros organismos policiales e inteligencia, pudimos llegar al punto exacto donde estaban. Aquí tengo el reporte, exactamente como me lo entregaron, lo voy a mostrar. ¿Dónde es la cámara? Darío Ederlán Leguizamón Pulido, alias Boyaco, Boyaco Miguel, Coyote o Carlos, cabecilla paramilitar y traficante de drogas ilícitas de las autodefensas campesinas del Casanare, registra notificación roja de Interpol desde el 24 de febrero de 2006, así como notificaciones azul, verde y naranja, registra 64 órdenes de captura por delitos, homicidio, desaparición forzada, tortura, etcétera, etcétera. Alias El Boyaco, aquí está, capturado en El Tigre, jefe de alto nivel, no es cualquier jefe. Igualmente, ha sido capturado su hermano, Fabio Leguizamón Pulido, alias El Gato, igualmente, son gente criminales, descuartizadores, asesinos, y toda esta gente está siendo traída por los grupos de la ultraderecha venezolana, que operaron con grupos paramilitares vinculados a Álvaro Uribe Vélez. Van a ser entregados de inmediato, vía FASTRAC, al gobierno de Colombia, a las autoridades de Colombia, y al Poder Judicial, que nos está enjuiciando, y le llevan sus casos adelantados. y están siendo capturados sus cómplices aquí, para desmantelar todas esas bandas, miren, en el oriente del país.